La doctora de Ferreniafe, que queda en el departamento de Lambayeque, la doctora Cici Silva Granado. Un gusto saludarla a la Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? El año próximo se van a disputar las elecciones regionales en el Perú. En este caso, ¿qué candidatos tienen más chance en el departamento de Lambayeque? Bueno, en primer lugar, como tú sabrás, si no es cierto, se va a dar un proceso ya el próximo año para la elección de autoridades en el Perú regional. A nivel de nuestro partido, nosotros tenemos que tener un proceso interno para saber quién es, durante nuestro directo secretario, quién está trabajando en la represión del partido. Bueno, a partir de eso, después de eso, bueno, los candidatos más o menos que se, que en el total de los diferentes partidos, en Lambayeque para la región donde está nuestro, nuestro parisano, ¿qué os puedo decir, no? Rafael Laíta, campeónico, que es viceministro de la defensa actual. También está Alberto Ortiz Prieto, el doctor de la Universidad de Chiclayo, está Marco Cardoso, que es por el Movimiento Humanista, y después, bueno, esos son los más conocidos por el Partido Autorista, aún no tenemos candidatos, no hubiéramos querido, bueno, nosotros los lambayecanos, que sea el actual premier, ¿no, Javier? Pero, así es, que es uno de los favoritos, y que, prácticamente, a nivel de todo el mandayete, tiene una buena aceptación, ¿no?, con la gestión misma, como congresista, ahora, como premier, hubiera sido excelente, y ser candidato de la trañada. Y, lamentablemente, pues, ¿no?, ya no alcanza la legislativa, por cuanto, para ello, sabes que el cargo del congresista es irrenunciable. Sí, así es. Entonces, eso no le permite, ¿no?, a nuestro premier ser nuestro candidato, ¿no?, al partido, en Lambayeque. Lo que me dicen que la previa es Lambayeque y que reñase, también hay unos candidatos, ¿no?, pero, esto, como te vuelvo a repetir, el partido está bien posicionado, y se ha hecho un trabajo a nivel de la institución del Estado, una representativa, nuestros, en su totalidad, ¿no?, nuestros congresistas, con la región, han hecho posible, pues, que diferentes obras de nuestra tendencia regional se han hecho reunidas, se han hecho posibles, ¿no? Sí, le preguntaba a lo de Lambayeque, porque, recordemos, el actual premier, Javier Meláquez, que es en Lambayecano, el ex-premier, Jehu de Simón, presidente de la región de Lambayeque, la fiscal de la Nación, la de Sechay Ramos, Lambayecana, realmente hay muchos políticos, Lambayecanos, y seguramente va a haber muy buenas opciones en el 2010. En el 2011, todo el mundo estará hablando de los posibles candidatos a la presidencia de la República, pero no se sabe quién sería el posible candidato del partido gobernante de LAPA. ¿Usted, como aprista, a quién avizora como candidato a la presidencia de la República en el 2011? Bueno, es una situación un poco complicada, pero, bueno, no, que es esto, que es militante del partido. Considero que nosotros, como aprista, vamos, de todas maneras, a presentar un candidato. Bueno, eso lo elige la militancia, tenemos que poder, como te voy a repetir, es un proceso interno que se da, y si bien es cierto, también te voy a repetir, tampoco hay la redicción, no se puede dar la redicción sino el candidato definitivamente que sería nuestro actual presidente de la anarquía. Pero, yendo más allá, hay candidatos, bueno, tú sabrás nuestros líderes del partido, está Jorge del Castillo, está Mauricio Gómez, y Salva Castro, C. Cabanilla. Entonces, habría, ¿no?, que dentro de esta situación que se da, la pregunta es, ¿por qué también no pensar, no?, en los actuales cuadros, en los jóvenes, por decirlo, hay jóvenes como nuestro ministro de Justicia, ¿no?, Aurelio Corto, que es un pueblo joven, es un pueblo joven con energía, con ímpetu, con interés, con calidad, que podría ser también nueva, pensándolo de la manera que los jóvenes también queremos que la participación de esto se ve, está Aurelio Pastor, está Milla Virchis, está... Y la violencia de la mujer. Así es. Están cuadros representativos, como te voy a repetir, y jóvenes también que merecen una proximidad, ¿no?, dentro del estamento del partido. Y, como te voy a repetir, se tiene que tener un proceso externo, si se vive la relación, nuestro candidato definitivamente que sería nuestro gasto al presidente de la García Pérez, ¿no? Sí, porque cuando se habla de las elecciones, se dicen nombres, Keiko, Toledo, Castañeda, pero hasta ahora no se sabe el candidato aprista, quizás el candidato aprista de sorpresa, y el partido aprista continuaría en el gobierno, pero todavía no se define. ¿Y cómo se definiría esta situación para saber quién es el candidato del APRA, o si el APRA acoge a un candidato independiente? Bueno, eh... Cáltan por estos años, considero que después de darse las elecciones regionales, que sería el próximo 10 noviembre, y ahí prácticamente ya se partidía, ¿no?, quien sería el candidato por la final del partido del APRA, el partido del APRA. Entonces, yo diría, más o menos, se medirá sobre el momento de las elecciones regionales y locales que prácticamente estarán en ver los resultados y considero que ahí ya se sabrá, más o menos, con certeza, quién lo representaría en nuevo el proceso nacional, ¿no?, para elegir el candidato a la presidencia, don Milano. ¿Cómo analiza este gobierno del doctor Alan García? Un gobierno de puertas abiertas, como se dice, un gobierno concertador que está cumpliendo con la demanda, que está cumpliendo con el anuncio que se hizo en campaña, y se está cumpliendo con los más pobres, que hay bastante inversión, que están descentralizando, que ha dado el apoyo a todos los gobiernos locales, sin mirar tiempos políticas, mirando la necesidad del pueblo, cumpliendo con las promedas que se hicieron. Si deben ser políticas, como las deben de ser, es lógico. Pero, se está avanzando, se está avanzando con el desarrollo de la electrificación rural, con la infraestructura de los colegios, con las carreteras, se está avanzando con saneamiento, con titulación, se está avanzando con todo lo que se ha prometido. ¿A qué se debe este crecimiento económico del Perú en una situación de crisis económica mundial? A que se ha sabido controlar la crisis, a que se han mantenido los estándares que se habían dado en un principio. A mantener el apoyo siempre a nuestras autoridades, a nuestro ministro, más que todo a nuestro ministro y a la mía, que es un profesional alumno, a mantener siempre la estabilidad misma. Yo considero que esta crisis no nos afecte mucho, muchos han criticado, han dicho todo, lo han aportado, pero, consideramos que esto se ha dado a que se ha mantenido, se ha mantenido la economía, se ha mantenido el estándar que nosotros hemos querido de Estados Unidos. Y, si bien es cierto, Estados Unidos ha sido fuerte, acá ha sido un pequeño viaje que no nos ha hecho mucho daño. Y me dicen que sí, que después de los próximos meses se va a venir, pero consideramos que tenemos fe en que esto siga estable como va a estar ahora. Doctora, para ir finalizando, ya que este programa lo escuchan muchos peruanos aquí en Argentina, ¿qué opina de la posibilidad que quedó Trunca de que los millones de peruanos en el exterior tengan sus propios representantes en el Congreso de la República? Bueno, pues es una buena alternativa, me parece muy bien. Esa es que todos también aquellos que no estamos en el país, se necesitan a los que alguien nos represente, que sepan a sus ciudades, y que sepan también de que a veces nuestros paisanos, nuestros peruanos, sufren en el extranjero, y que hay a veces, como a veces que se van buscando una alternativa, como los migrantes dicen las primeras, que a veces las autoridades las tratan mal. A veces nuestro consulado, nuestro embajado, no se preocupa. Entonces, comiendo el representante, considero que sería lo más viable para que este transmitiera la necesidad del Parlamento de todos nuestros, de todos nuestros, nuestros compatriotas. Muchas gracias, doctora Sissi, por esta comunicación telefónica. A ti, Juan Cruz, y un abrazo fuerte para todos nuestros, nuestros compatriotas en Argentina, y a ti, por su gusto abrazo, por la... Sí.